Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy hablaremos del primer mazo para Castillo 4 Hemos conseguido llegar a Castillo 4, ya la cosa se complica Y vamos a ver qué cartas necesitamos para poder ganar partidas en Castillo 4 Como ya sabéis, este mazo nos los hace Patrick y Brad Que son jugadores del clan Apex, que está a nivel mundial top 1 O sea, top 1 a nivel mundial este clan Apex Brutal Bueno gente, este mazo es un mazo bastante fácil Es decir, hay cartas que todos y todas vais a tener Si no ya sabéis que me podéis dejar un comentario Y podemos mirar por qué carta podéis sustituirla De todas formas, os pido paciencia porque a mí este mazo me ha vuelto un poco loca Lo veréis a continuación Y es que he jugado dos partidas que para mí han sido epiquísimas Y entonces pues las vamos a reproducir a través del registro de batallas Porque no las pude grabar en su momento Pero las vais a ver Para mí son epiquísimas porque no sabía que podía pasar lo que me pasó O sea, han sido lo más top del universo a mi modo de ver Así que nada, os voy a enseñar primero el mazo Para ver qué cartas tenemos Después abriremos estos cofres que tenemos aquí pendientes Y después os pongo las partidas que vais a alucinar Os aseguro que no vais a creer lo que me pasó Bueno venga, pues nos vamos con el mazo El mazo es este, es muy sencillo Ya digo, seguramente todos y todas tengáis estas cartas Este mazo tiene dos ráfagas de viento, una bomba, dos golem, un veneno, una dríada, dos piratas, un fuego, dos demonios, un verdugo y un caballero oscuro Este es el mazo, podéis ver que las cartas las estábamos usando y son cartas muy básicas Una pirata, el golem, la dríada, bueno puede ser que no la tengas No tiene gran complicación Lo único que os aconsejo es que tengáis mucha, mucha paciencia Este no es un mazo rápido como los anteriores Es un mazo en el que hay que esperar y hay que ser muy muy prudente a la hora de lanzar tus cartas ¿Por qué digo esto? Porque lo vais a ver a continuación en las partidas Es un mazo de intentar estar tranquilos y no alterarse Bueno pues con este mazo vamos a jugar Vais a ver las partidas que acabo de hacer que son brutales Pero antes yo creo que vamos a abrir estos cofrecillos a ver que nos sale A ver si tenemos suerte y nos sale algo interesante No, un enano, que bueno Que lo podríamos subir pero bueno Y que más por aquí Multitud de esqueletos y estatua No me convencen para nada Pero bueno Bueno gentes, ahora os voy a dejar con las partidas Y nos vemos a la vuelta No, un enano, que bueno No, un ando Es un mazo que hace con las partidas No, uniso y abriga Nos vemos a la ninguém Es una Aliática ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!